hola qué tal gente cómo están soy maruz y el día de hoy les traigo a batman bueno el día de hoy les traigo un mod que nos va a traer un montón de ítems bastante útiles de por sí pero que tienen apariencia de mascotas por ejemplo a cam ya han visto mi patrón pet y mascota batman que tiene poderes y acá tenemos al creeper crepencio amigo mascota creeper es un creeper bebé y obviamente pues hace lo mismo que un creeper pues miren voy a explotar este creeper explota amigos este creeper explota y bueno como se llama el día de hoy pues se llama inventory es un mod que está para las versiones 1.12.2 1.16.5 y 1.18.2 el monte por sí nos agrega más de 60 mascotas y bueno los he distribuido en estos cofres tenemos referentes a bloques mods buenos enemigos especiales de temporada ítems peculiares y hasta legendarias quiero decir el de mano que todas estas mascotas son crafteables pero el mod nos agrega bueno sus propias estructuras donde podremos encontrarlas fácilmente son las pequeñas danos como les había mencionado el monte por si agrega sus propias estructuras agrega alrededor de 5 y la cuestión que yo solamente lo voy a presentar a dos y dos que se encuentran a simple vista bueno estas dan yo siempre van a tener un cofrecito y dentro van a tener una mascotita en este caso tenemos acá las del árbol eso sí esta estructura del árbol no siempre va a ser del mismo tipo de árbol en este caso tocado de abedul pero puede tocar de roble de jungla o el abeto no a ver bueno adentro solamente rompen y ajala pero lo malo es que ya lo vieron y la segunda estructura que recomiendo es éstas están en el cielo ahí hay dos inclusive una más alta todavía son éstas de acá son un vez se encuentran a simple vista pero eso sí una vez que estés aquí se van a generar estos blazes a ver acá tenemos una mascotita como ven también tiene su luz pero bueno al final la decisión de ustedes que dan jon escogerá el mundo también nos agrega pues una especie de bolsita como ven ahí en mi mano bueno este ítem se llama la feedback se cartea simplemente con cuero y lo diamante y cualquier cofre pues su función es como una mochila si simplemente hagan clic derecho ven acá tiene un inventario 18 de slot nada más 18 slots pueden meter cualquier cosa eso sí no pueden meter mochila dentro de otra mochila pero la función en sí de esto es para almacenar comida sí comida aunque no me creas no son simplemente ítems que tienen animación y ya sino que son seres vivos necesitan comer creo que ahora que la review de este mod lo vamos a dividir en varias partes ya que de por sí como les dije agrega más de 60 mascotas y en este caso en este vídeo vamos a ver las mascotitas de la categoría bloques ahora sí empecemos a ver las mascotitas y tenemos la categoría de bloques a ver acá yo he puesto las mascotitas y encima he puesto lo que vendría a ser su comida a ver acá tenemos nuevos nuggets esto no hay misterios igual como el hierro y oro a ver tenemos primero la mascota crafting table a ver le encantan las tablas amigo bueno primero es que esto tiene su descripción te da la función te indica ahí dice elaborar ambiente indica la comida favorita con de ser plans o sea tablones de cualquier madera otro dato más es que todas las mascotas solamente van a funcionar y empezarán a consumir la comida si es que las tienes en tu inventario principal o sea la barrita principal no si tú la pones acá no va a consumir nada ni siquiera va a dar su función porque hay algunas que tienen habilidades automáticas bueno ya el detalle está en que estas mascotitas también les podemos dar un nombre simplemente seleccionen la mascotita y presionen n y ahí sale darle un nombre a tu mascota en este caso voy a llamarle craft y nada más aceptar esto se aplica para todas las mascotas ahora si veamos la función esta mascotita a ver primero crafteo simplemente es con tablones un tronco diamante y lingote de oro y bueno la función es una mesa de crafteo común y corriente amigo clic derecho si el único detalle que me gusta y es que acá sale el nombre de tu mascotita craft y tenemos a la mascota cofre le encanta también las tablas ahí está la mascotita cofre a ver esta mascota se craftea simplemente con tablones pepita de hierro diamante oro y su función es como un cofre convencional y derecho ya está tenemos a cofrín doble cofre le encantan los troncos ahí está cofrín 2.0 a ver rasteo amigo es lo mismo que el cofre normal sólo que con pepita de oro a ver función es como el cofre doble y derecho nada más ok el sonido es un poco más grave tenemos a enderín cofre de ender le encantan las pepas de ender a ver estas pepitas es como el hierro el oro una perla de ender te dan nueve pepitas tenemos nuestro cofrecito de ender a ver rasteo simplemente es con todo pepas de ender diamante y oro a ver función cofre de ender amigo tu propio cofre de ender tenemos a hornín el horno le encanta las pepas de carbón ahí está hornín bueno su crafteo simplemente es con roca carbón diamante y oro esto se mantiene de diamante y oro bueno ya a ver su habilidad consiste en quemar cualquier ítem pero por ítem te va a consumir una pepa de carbón a ver clic derecho nada más a ver las menas rapidito nada más no solamente funciona con las menas sino también con la roca a ver comen consume uno nada más ok cuidado con la roca porque también lo puede convertir a lisa tenemos a camin la mascota cama ok es muy específico le gusta la lana blanca ahí está también bueno también se crea simplemente con redstone lana diamante y oro bueno tiene dos funciones la primera es obviamente dormir y te va a dar dos usos y una vez que tú ya duermas dos veces te va a consumir la comida que vendría ser la lana blanca a ver es como una cama convencional lo digo a secas porque miren clic derecho dice que hay monstruos si tenemos que alejarnos a ver de nuevo clic derecho ya está amigo amaneció y la habilidad secundaria de camin es simplemente invocar una cama shift con clic derecho nada más ahí está esta cosa es la cama viviente tiene 200 puntos de vida solamente te va seguir pero la función es simplemente dormir pero para eso simplemente hagan clic derecho pero te dice aliménteme con mi comida favorita para dormir en este caso la lana clic derecho y ya está amigo es lo único que pasa si matamos esa camita bueno blog y encárgate tú estoy trabajando en algo aquí así absolutamente nada tenemos aquí y la mascota tocadiscos bueno él encanta el polvo de resto tenemos a disquín la mascota tocadiscos bueno 10 15 clasera simplemente con tablones redstone diamante y oro y su función es un tocadiscos portable necesitaremos discos estos discos pueden estar en cualquier slot pues para reproducirlo solamente hagan clic derecho eso sí los discos van a sonar de izquierda a derecha a ver para cambiar de disco shift y clic derecho vamos a wait o el dije de izquierda a derecha otra vez shift y derecho cambiamos a far para parar la música de vuelta clic derecho ya está tenemos a junkin la mascota jun que le encanta la pepita de hierro tenemos ahí a junkin bueno jun 15 craftea simplemente con tierrito diamante y bloque de oro la función de esta mascota es automática y es que va a ir reparando lentamente cualquier ítem de tu inventario si es lo único y si bueno tiene una función secundaria que es para acelerar este proceso de reparación bueno primero hagamos shift y clic derecho con eso invocaremos a junkin ahí está el jun que viviente bueno para acelerar el proceso de reparación necesitaremos nuestro ítem a ver lo que necesito tu espada porque habías matado la cama donde está tu espadita hasta su espadita tiene unos usos simplemente hagan uso de la pepita de hierro clic derecho les van a dar cuánto y va a empezar a reparar todos tus ítems y todos en este caso como yo tengo solamente una espada pues solamente la haya reparado pero cuando tú le des las pepas a ese jun que va a reparar más rápido tus ítems ahora qué pasa si lo matamos lo y haz lo tuyo y no da nada nuestra siguiente mascota es en cantina mascota mesa de encantamientos le encanta los lápiz nadie ahí está en cantina mascotita mesa encantamientos bueno en cantin se craftea simplemente con un libro auxilia nuggets diamante y oro a ver la función de esto es una mesa común y corriente pero ya sin librerías sin librerías clic derecho nada más a ver tenemos ya unos niveles establecidos siempre van a estar esto no va a cambiar tenemos de nivel 7 16 y 30 estos te van a cobrar 1 2 y 3 lápiz lazuli respectivamente vamos a ponerle acá acá me dice filo 4 para bloque a ver le damos y ya lo encanta es muy sencillo amigos es una buena opción si no quieres craftear librerías tenemos a soport y la mascota de soporte de pociones le encanta la verruga del nether ahí está soport y la mascota soporte de pociones a ver su pasteo es con roca verruga diamante y oro a ver su habilidad es darte pociones al azar y siempre te va a consumir uno de comida por eso a ver clic derecho nada más a ver medio de rapidez tenemos otro más y bebible si me das de dragón eso ya es mucho a ver era todo bueno si tenemos a portal y la mascota de portal del nether le encanta el cuarzo y las pepitas de obsidiana allí está portal y bueno su parte hoy simplemente con pepas de obsidiana cuarzo diamante y oro a ver su función es llevarnos al nether ida y vuelta así todo el trayecto esto esto de ida y vuelta te va a consumir uno de comida a ver clic derecho será que me vaya con block y a ver clic derecho donde ha aparecido hoy sería muy troll a ver me da efectos a cuerpo ignífugo medio ok ya porque tenía miedo de que apareciéramos en un charco de lava amigo a ver de nuevo clic derecho y regresamos tenemos esponjín la mascota esponja le encanta el nenufar ahí está esponjín a ver esponjín se craftea simplemente con pepita de oro de nufar diamante y oro nada más mucho oro a ver este sí tiene múltiples habilidades y bueno su habilidad pasiva por así decirlo es que nos va a permitir caminar sobre el agua amigo soy jesús qué pedo qué pedo amigo quiero probar una cosa será que me hago daño si algo encima del agua a ver no amigo que lo voy hoy estoy volando hoy estoy volando hoy que pedo estoy volando literalmente encima del agua estoy flotando otra cosa más que he visto que podemos hacer es que podemos dar un impulso mientras nadamos bien y salgo disparado amigo que loco bueno también tiene el comportamiento de una esponja común y corriente para eso solamente shift el clic derecho para absorber se lo ha tomado y herutado amigo se lo ha tomado y herutado y además de que nosotros podemos poner agua infinita a ver para eso haga clic derecho nada más ponemos agua eso sí por cada agua se va a consumir uno ahí como ven tiene unos dos usos a dos usos que consume un nenufar o sea su comida nuestra siguiente mascota es tierrín por lo más y lo único que suene le encanta la roca tenemos a tierrín el cual su crafteo es con roca tierra diamante y oro amigo bueno este este mascota te va a dar buf si te va a dar bufeos te va a dar el efecto de velocidad fuerza regeneración pisa minera 3 al amigo bueno estos efectos te los va a dar siempre y cuando estés pisando tierra sí siempre y cuando pises eso porque si pisas arena no pasa nada de hecho no sucede nada malo pero qué pasa si pisas roca o sus variantes ahí está estos efectos negativos amigos te va a dar esto otra habilidad de tierrín es que puede convertir la roca en tierra para eso hagan clic derecho nada más lo convirtió en cadena amigo lo puede convertir en cadena y la última habilidad que tiene esta mascota es atacar al usuario si al usuario de la mascota roca así la mascota tierra y la mascota roca roquín y tierrín respectivamente son enemigos bueno qué pasa si tú activas esta habilidad para activar ese ataque a ese usuario simplemente hagan shift y clic derecho bueno si no hay un usuario de la mascota roca tú recibes el daño amigo recibes el daño amigo voy a morir voy a morir al amigo tierra y roca nuestra última mascota bloque es roquín mascota roquita le encanta la tierra ahí está roquín roquín se craftea simplemente con roca tierra diamante y oro y al igual que su contraparte tierrín pues tiene también bufeo velocidad 4 fuerza prisa minera y regeneración ok estoy en una zona de tierra obviamente esto es malo para roquín miren ya me dio los efectos negativos a ver tiene las mismas habilidades como les dije es la contraparte en vez de convertir lo que vendría a ser roca por tierra pues ahora hacemos lo mismo pero al revés tierra por roca a ver shift con clic derecho nada más no mi derecho era igual amigo todo esto se ha convertido en roca y ya lo mismo sucederá no atacar directamente al usuario de este caso tierrín para atacar de su usuario shift y clic derecho pero como no hay usuario pues yo voy a recibir el daño del clic derecho estoy ardiendo estoy ardiendo por el agua por el hoy estoy limitando mucho llega el agua ya está ya y ahora tú decide que tiene eres y tierrín o team roquín decide y bueno gente hasta aquí ha sido la review de esta parte de este mod increíble sin duda alguna me gustaron bastante las mascotas bloques sin duda mi favorita fue la mascota tierra soy y tierrín y tierrín y bueno en la segunda parte vamos a ver ahora los modos buenos así que no se olviden dejar su like su comentario suscríbase para llegar a los cinco mil suscriptores y sin nada más que decir soy maruzo y nos vemos hasta la próxima y